Tengo un hermano que se fue a Estados Unidos hace como 3 años. Antes le hablábamos de vez en cuando. Desde que tengo mi nefón le hablo todo el tiempo. Es como si estuviera aquí y no sale a solo 2.33 el minuto. Así hasta se lo paso a mi mamá y a todos. La verdad con un nefón sí ahorro y hablo más.